Pablo fue elegido caballero de Cádiz en febrero y durante el concurso del viernes pasado fue uno de los candidatos que recibió mayor apoyo a través de las redes sociales. Hay que recordar que el título de caballero de España recayó finalmente en el madrileño Alejandro Antequera. El caballero popular 2014 se mostró muy orgulloso de haber representado a la provincia de Cádiz y a su pueblo en el certamen de damas y caballeros de España. También es un orgullo haber obtenido la banda de caballero popular gracias al apoyo recibido de muchos sanroqueños y amigos del resto del campo de Gibraltar. Pablo Niebla finalizó agradeciendo al alcalde el apoyo que supone contar con él para participar en el acto de la coronación. Bueno en primer lugar saludaros a todos y nada estoy muy orgulloso de poder haber representado no sólo a mi provincia sino también a mi pueblo en el certamen de damas y caballeros donde he tenido la oportunidad de representarlo también nacionalmente y me encuentro bastante orgulloso de haberme traído la banda de caballero popular la cual me enorgullece porque he tenido el apoyo de bastantes sanroqueños, campos y bartareños y de todos los municipios cercanos a mi pueblo. También quiero agradecer al ayuntamiento, al alcalde Juan Carlos Ruiz Boy, la oportunidad que me brinda de poder ser el presentador, ser mi presentador en colaboración con otras compañeras de multimedia de un acto tan importante para nosotros que es el acto de coronación. La verdad que estoy muy agradecido de poder participar y nada agradecer a todo el apoyo que me habéis dado durante este tiempo y que estoy muy agradecido la verdad. Tras la reunión el primer edil señaló que es un gran honor recibir a un joven que ha dejado el nombre de San Roque en un gran nivel durante el último certamen de caballero de España. Añadió Ruiz Boy que este apoyo popular le sirvió para estar entre los 10 finalistas del certamen y consiguió el título de caballero popular porque los miembros del jurado lo han considerado digno de ello. El alcalde señaló que desde el ayuntamiento le van a ayudar en esa carrera y por ello va a participar activamente en uno de los actos más importantes de los que se realizan en el municipio. Junto con dos profesionales de la empresa multimedia Beatriz Terol y Elena García, Pablo Niebla va a presentar la coronación de la Feria Real 2014. Entiendo que esto es un principio de una larga carrera que en el mundo del modelo o de la cuestión de los medios sociales pues pueda comenzar a realizar Pablo y para ello desde el ayuntamiento queremos ayudarle en esta carrera y creo que le vamos a ayudar con uno de los actos principales, si no de los primeros de nuestra ciudad a lo largo de todo un año como es el acto de la coronación de las damas, de las reinas de nuestra Feria Real de San Roque. Ese primer acto de la Feria Real del año 2014 que creo que es de los más valorados por nuestras vecinas y vecinos pues vamos a contar con el placer de contar con la colaboración de Pablo Niebla en la presentación de ese acto en el que estará acompañado de algunos periodistas de nuestra casa de multimedia y donde él también pues va a ser protagonista de ese acto de coronación en el que tendremos la imposición de las coronas a la reina infantil, a la reina juvenil.